Yo creo que nosotros después de haber tenido la primera reunión con el Cholo García de Fesimugo, el secretario general de Fesimugo en Buenos Aires, él nos sugerió que la plata que nosotros recodemos y los afiliados se la devolvamos al afiliado. Ustedes hagan sorteo y lo que necesiten cuenta con nosotros. Es un respaldo muy bueno. Antes de todo, déjame decirte que el que tendría que estar acá sería nuestro querido secretario general, pero bueno, está con un problema de salud y me mando a mí. Bien, te va a poner la cara. A poner la cara, sí. Bien. Este tiempo que van transitando como al frente del sindicato, ¿qué balance se puede ir haciendo? El balance es positivo. Nosotros asumimos el 15 de febrero, empezamos a lograr día a día trabajando cada vez más afiliados, ya estamos cerca de los 100. Queremos tener un sindicato fuerte y para hacerlo fuerte vamos a tratar de llegar a por lo menos 500 afiliados, de acá a poquitos meses más, la gente, el afiliado mismo, ve que el sindicato acompaña, está dando respuesta. Carlos es un tipo que se mueve permanentemente y viaja a todas las localidades. Nosotros en Chacicó teníamos dos afiliados, hoy tenemos 20. Y así vamos en todas las áreas del distrito, vamos a cada área, Aguas Corrientes, al Corredor donde cierra la ventana, en Saldungaral, en el Calpón de Reciclaje. Estamos permanentemente con la gente trabajando, tratando de darle solución al afiliado y muy buena predisposición del Ejecutivo Municipal cuando vamos con algún reclamo y no cae en bolsillo roto. ¿Cuáles son las principales preocupaciones hoy por hoy que tienen ustedes como sindicato? Es que a la gente no le alcanza. Ayer estuvimos con 10 compañeros de la lista en una manifestación en Coronel Suárez, un reclamo que vienen haciendo hace un mes y medio, vinieron compañeros de toda la provincia de Buenos Aires, Morón, Merlo. Y claro, vino nuestro secretario general de FECIMUBO y en un momento caminando por la columna me dice el intendente no está, no nos va a recibir. ¿Y de dónde se fue? Se tomó el avión y se fue a Bahía Blanca. Y de Bahía Blanca dejó la intendente interina que tiene orden ni ella ni el secretario de gobierno de llamarnos para arreglar y el martes se va a Alemania. Y dice eso no puede pasar, no puede pasar porque la lucha de los empleados municipales no es lo mismo. Pues yo siempre hago una comparación con Carlos y digo, hoy paran los bancarios y paran 3 días y arreglan, porque el banco tiene que seguir manejando. Hoy para policía y arreglan. En cambio los municipales, en muchos municipios, hoy tenemos municipios que están muy mal, muy mal, porque hay lucha permanente en todos lados. Caruera alcanzaron a arreglar, Suárez todavía no arregló, lo tenemos al secretario general José Salvador Estiupa de Olavarría, donde tuvieron que hacer tantas manifestaciones, hace un tiempo importante porque el intendente no se pone realmente en la situación de lo que gana un empleado municipal. El único que logró de la provincia de Buenos Aires, los 135 distritos, hasta el momento, alcanzar el básico de la canasta, es el municipio de Pinamar. El resto están todos por debajo, y eso no puede pasar. Bueno, y ustedes tienen reuniones, buena llegada con el intendente. Hoy por hoy, ¿cómo está el tema de salarios? ¿Se vienen aumentos? ¿Cómo se está planificando? Venimos con muy buena predisposición. Nos hemos sentado con la última reunión con el intendente, el sindicato y UPCN. Y bueno, hasta ahora, acumulativo desde enero hasta la fecha, tenemos un 34%, con una proyección en julio de un 10% más al aumento. Siempre el intendente nos dice que todo el aumento que él va a dar, lo va a dar el básico para que lo cobren nuestros queridos jubilados. Que eso es algo que me parece muy loable. Y después en agosto estábamos hablando ya de un 15% y estaríamos llegando a agosto, a fin de agosto, a cobrar el sueldo de todos los empleados municipales, casi con un 60%. Creo que no vamos a cerrar más en el año, ya sé que la inflación... El intendente nos planteó en la primera reunión que ojalá le pudiéramos ganar, pero que lo que diga la inflación, nosotros tenemos que estar acompañándola. Y vamos camino a eso. Uno de los grandes temas y una problemática general que hay, es el tema de vivienda. En el distrito de Tórquins, el municipio ha adquirido tierras acá en Tórquins. Y sabemos que los sindicatos empiezan a tener ya otro rol también en ese tema. Sabemos que los municipales tienen su chance, su posibilidad de tener, contar con un espacio para poder tener o construir viviendas. ¿Eso se sigue avanzando en ese tema? Sí. Cuando nosotros asumimos, nos sentamos a hablar con el intendente, el intendente a la gestión anterior le había cedido una manzana en las tierras de Raising que compraron. Viene a ser la tercera manzana de las vías para Parque Laine. Y bueno, estamos trabajando con eso. Yo estuve reunido con Bruno Paris la semana pasada. Él me dio la escritura general y me dio el plano donde va la manzana nuestra con las 20 viviendas que pensamos hacer. Y bueno, la predisposición del intendente ya lo dijo en hábitat de que le había cedido una manzana al sindicato y que nos estaban esperando para que vayamos a hablar con ellos. Y cuando antes tenemos el apoyo de todos los funcionarios, porque Bordoni se sienta con nosotros cuando quiera nos acompaña, hablamos con Gustavo Tranquil, exactamente lo mismo. Entonces nosotros lo que queremos, necesitamos de todo para que el empleado municipal esté cada vez mejor. Y hoy la problemática en viviendas es muy grande y más que nada para muchos jubilados, porque todavía no lograron tenerla. Eso es algo que es una duda pendiente que vamos a tener porque en algún momento vamos a tener que conseguir la deuda para ellos también. Miguel. Bueno, esto de la vivienda, ¿en qué estadio está Pichón? Te pregunto porque el otro día estábamos viendo el plano ya donde tienen el lugar asignado y demás. Vos decís que ya estuviste con el Secretario de Obras Públicas. Sí, estuvimos con el Secretario de Obras Públicas, Bruno me facilitó todo lo que él tenía. La semana que viene, el viernes, tenemos una reunión con el Cholo, con Carlitos Bartolini, vamos a estar en Buenos Aires. Ayer traté de comunicarme con un amigo que hoy le toca estar en un puesto importante en Nación, que es el administrador Enosa Néstor Álvarez. Anoche dialogué con él y le dije que el juez probablemente iba a estar en Buenos Aires a ver si podía charlar con él y me dijo que si no viajaba con el Ministro Gatopodi iba a poder atenderme. Y bueno, uno trata de ir y buscar, vamos a tratar de hablar con Ferraresi, que es el que está en la vista, que realmente... Nosotros, la problemática de las viviendas para los empleados, para cualquier familia que no la tiene, es el hoy, no es el mañana, porque no se nos puede ir en una gestión tratando de ver si nos dan unas tierras o podemos construir una vivienda. Yo sé que no es fácil y la huracracia a veces es muy grande para tratar de llegar, pero yo creo que este año vamos a tener muy buenas novedades. Bueno, vamos a aclarar, Rodri, corregime si me equivoco, porque vos estuviste charlando con el Intendente ayer, respecto a que estas viviendas no tienen que ver con las que se van a gestionar esta semana en La Plata, ¿no? No, 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 lo que se está gestionando en estos días, y prácticamente lo decía Bordoni, es un hecho, son 36 viviendas sociales que se iban a gestionar junto con el ex Intendente Gustavo Tranques, o sea, ambos viajaban para gestionar estas 36 viviendas, después hay otro tipo de viviendas que se están gestionando aparte, que van a estar en el marco del Procrear, y después, bueno, entra en juego sindicatos municipales y por el otro lado Zuteba, también, ¿no? Que a través de un convenio con el Instituto de la Vivienda, la posibilidad de que los afiliados a este gremio tengan la chance de adquirir una vivienda aquí en la ciudad cabecera. Digo esto para aclararlo porque esto abre expectativas muy interesantes, ¿no? Si sumamos la cantidad de viviendas por allí, a ver, no quiero pecar por demasiado entusiasmo, pero, y sabemos que lo decía Pichón, la demanda es muy importante, pero en una de esas, a través del sindicato, a través de la vivienda social, a través del Procrear, estaríamos hablando a lo mejor de 80, 100 viviendas, ¿no? Sí, el número es importante, al menos en la antesala, ¿no? Lo importante también es que se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con la dotación de servicios en el lugar. Eso ha facilitado también el hecho de que desde el gobierno, desde la provincia, se le hayan ofrecido viviendas al Intendente Municipal, como así también le han ofrecido viviendas para la posibilidad de construir en Sierra de la Ventana, que él marcaba, ¿no? Hace años que está insistiendo para ver la posibilidad de adquirir tierras en Sierra de la Ventana, y es prácticamente imposible, y ya hemos tenido vecinos de Sierra que cuentan muchos que trabajan allí en distintos lugares, que están viviendo en el camping, o están viviendo en un garage prestado. Por lo tanto, no hay realmente la crisis habitacional en el distrito en general, es muy preocupante, lo que pasa es que hoy por hoy tierras hay en Tórkins, y es donde se está apuntando justamente. Bueno, hay felicitaciones para Pichón, de Pedro Tobar, que están haciendo una muy buena gestión, no solo Pichón, todo el sindicato en realidad, en este caso es el que pone la cara Pichón Algañeras. Pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Que esas viviendas obviamente van a, la del sindicato de trabajadores municipales, van a tener prioridad a los afiliados, ¿no? Es que es así. Sí, sí, las viviendas van a ser para los afiliados municipales, por eso incluso hasta dentro de los sorteos, nosotros hoy quiero agradecer a Batista, que es el del colectivo de la ropa que venía hace muchos años a vender la ropa a todos los afiliados municipales. Bueno, hoy lo tenemos en la sede, estuvo trabajando el lunes en San Nungaray, el martes en Sierra la Ventana, miércoles estuvo en Villa Ventana y jueves y viernes en Tórkin. Sebastián, la verdad que es un compañero, el papá es secretario general en Pihué, y bueno, está con todo ese beneficio para los empleados. Bueno, yo no sé si queda algo más para decir respecto a la parte gremial, Pichón, no desaproveches la oportunidad. No, no, simplemente agradecerte, Miguel, a vos, saludarlo nuevamente a Carlito, que la verdad que hay que aguantarme a mí, porque lo llamo a cualquier hora y a veces me quiere matar, pero bueno, uno a veces trata de ayudar a la gente de la mejor manera posible y a veces la problemática de ellos, porque yo siempre, cuando hablamos con Carlito en el gremio, le decimos, nosotros, Carlos, tenemos la suerte muchas veces de que si te querés dar dos duchas de agua caliente por día, te las da, hay gente que no tiene esa posibilidad. Entonces uno tiene sensibilidad sobre esas cosas. Entonces vamos a tratar de trabajar para todos los afiliados y para que cada vez se aflíen más los empleados municipales. Y creo que lo vamos a lograr dentro de poco. Vamos a un sindicato fuerte en Tórkin. Bueno, vamos a la otra parte del estudio para charlar con Diego Paijé. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo va, Miguel? Te robó tu libreto, Pichón. Sí, sí. No te dejo palabra. No, no, no. Bueno, vamos al sorteo. Arrancamos por el primer premio, según la modalidad. Un televisor de 50 pulgadas, nada más ni nada menos. Y Diego, la responsabilidad de sacar... Ahí está el televisor, en pantalla. De paso le hacemos propaganda gratis a Casa Silvia. Ahí está. Ese es el televisor. Bueno, Diego, la responsabilidad que tenés. ¿Vos? A ver, total de afiliados dijimos, Pichón. 370 participan. 370 están participando. Creo que acá se salieron dos. Bueno, vamos a volver a ponerlos en... Ah, porque son chiquitos, se han escapado de la UR. Ahí vamos, ¿eh? Ya está la Secretaria de Cultura en el estudio. Vamos a estar charlando en un ratito con ella. Se vuelve a menacer dicha. Se escapan, che. Son muy chiquitos. Meté la mano, ya está ahí, listo. Bueno, lo hacemos. Incorporando la mano en... Ah, pero sentado, porque si no te corta la cabeza a la cámara. Ahí va, ¿eh? Está retirando el nombre del ganador o la ganadora. Televisor de 50 pulgadas para... Diócares, Ana Inés. Ana Inés Diócares. Ana Inés Diócares. Te ganaste el televisor de 50 pulgadas. ¿De qué área de trabajo, Ana? Creo, creo que del hospital. Tendría que estar acá. Creo. Bueno, después lo vamos a corroborar. Ana Diócares, tenés en tus manos, lo tenés que pasar a retirar, el televisor de 50 pulgadas del Sindicato de Trabajadores Municipales. Después vamos a preguntar cómo hacen con los premios, si lo van a retirar directamente al Sindicato o cuál es la idea. Bueno, vamos al segundo premio. Una máquina de afaitar. Una máquina de afaitar. Ana Diócares se ganó el televisor de 50 pulgadas. Una máquina de afaitar para... Estor Mario. Marito Estor. Mario Estor, te has ganado la máquina de afaitar. Una caña de pescar, tercer premio. Ahí vamos. Con la colaboración de Diego Paigé. Sepúlveda, Luis. Luis Sepúlveda. A mí se va a poder pescar, Luis. El enfermero y bombero. Felicitaciones para Luis también. Un parlante, el cuarto premio. Ana Diócares ganó el televisor. Mario Estor en la máquina de afaitar. Luis Sepúlveda en la caña de pescar. El parlante. Espialtini, Mariano. Mariano Espialtini, el parlante. Mariano Espialtini, el parlante. Muy bien. Una auricular inalámbrico. A ver a quién le toca, en suerte, el auricular inalámbrico. Herrera Edith. Edith Herrera. La compañera. La compañera Edith. Muy bien. Está... Ah, claro, está en el sindicato, ¿no? Está en el sindicato. Muy bien. Edith Herrera. Un jugo de herramientas, sexto premio. A ver quién es el afortunado. Ran Tamara. Tamara Ran. Ran. ¿Es de Villa? ¿Está bien? ¿O no? No. No sabría decir eso. Bueno. Ahí nos queda la duda, entonces, de dónde es Tamara Ran. Un auricular del séptimo premio. Ya vamos a ver el nombre. Soto Silvina. Silvina Soto. Silvina Soto se ha ganado un auricular. La mayoría de Torquín, ¿no? De Torquín. No sé, Tamara Ran. Me parece que es de Villa. De Villa, me parece, sí. Bueno. ¿Estaríamos? Estaríamos. Primer premio es un televisor de 50 pulgadas, Ana Diócares. Segundo premio, una máquina de afeitar, Mario Storr. Tercer premio, una caña de pescar, Luis Sepúlveda. Cuarto, un parlante, Mariano Spialtini. Quinto, un auricular inalámbrico, Edith Herrera. Sexto, un juego de herramientas, Tamara Ran. Y séptimo, un auricular para Silvina Soto. Realmente, felicitaciones para todos ellos. No sé si queda algo más para decir, Diego, de tu parte. No, no, no. Agradecer a todos por ustedes y a los afiliados por el apoyo. Muy bien. Vamos a ver otra parte del estudio, Luis. Rodi, si quiere algo por decir. Silvio, para redondear. Bueno, agradecer el apoyo constante que estamos teniendo. Y recordarles que el 20 de julio vamos a sortear la heladera de unos premios más. Tengo una heladera que se vía en Casa Silvia. Y bueno, y este año se va a venir, les voy a dar un adelanto. Un anticipo. Un anticipo. Nada más. A ver, a ver, a ver. Se va a venir una gran fiesta en el pleado municipal con mucha sorpresa. Con mucha sorpresa. ¿Hasta ahí llegás? Hasta ahí llego. Hasta ahí llego por respeto, porque la que colabora siempre con el tema de la fiesta de la empleada municipal es Miriam Nani. Tenemos que sentarnos a hablar con ella, porque la que primero se tiene que enterar de lo que pensamos es ella. Ah, perfecto. Bien. Así que bueno. Bien. Silvio, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y será hasta cualquier momento. Muy bien, Miguel. No, acá se comunicó Carlos Bartolini y dice que falta un premio. ¿Falta un premio? Falta una linterna. Así que a seguir trabajando, Diego. Bien. Bueno. A seguir trabajando porque está faltando un premio. No, está muy atento. Sí, está mirando. ¿Eh? Está mirando, bueno. Te está controlando. Te está vigilando a todo el mundo, claro. Está perfecto, está perfecto. Que no metan la pata. Una linterna. Figueroa. José David. ¿José David? Figueroa. José Figueroa. Muy bien. Se ganó la linterna que estaba faltando, que nos acota aquí el secretario general. Así que Ana Diócares, un TV de 50 pulgados. Mario Estor, una máquina de afeitar. Luis Espúlveda, una caña de pescar. Mariano Espialtini, un parlante. Edith Herrera, un auricular inalámbrico. Tamara Rano, un juego de herramientas. Silvina Soto, un auricular. Y la linterna para José Figueroa.